Estamos acá con el Leo Estamos en la pieza, alta caravana ¿Qué está haciendo Leo? Voy a buscar una casa para ir más a vivir solo Porque ya me ponen en casa Te crees vivir solo desde que es caravana Con piscina, chacuzzi Bueno, esto es lo que es mi pieza Así que, esto no es nada Así que, esto es bueno, hay algo que hay acá en mi pieza Cuidado Espero que les guste La de Begocia ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apala! ¡No! ¡Dale! ¡Mirá! ¿Cuál es? ¡Mirá, el medio! ¡Ay, papá! ¡Ahí pe, eh, pe! ¡Qué bravo, pe! ¡No, el otro era, boludo! ¡Ahí está, pe! ¡Era! ¡Ay, papá! ¡Ahí está, pe! ¡Eh, tío! ¡Era! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Era! ¡Era! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.